Los primeros finalistas para encontrar campeones mundiales de parejas, ¿cómo se sienten? Muy felices, muy contentos, juntaron el Sky Team, vaya error, pero dije no, no me convenía hacer equipo con el mito mano este, al contrario, yo le agradezco a este gran luchador haber llegado a la final. Muy contento y muy agradecido con el público y por esta oportunidad que se me brinda y estoy demostrando aquí al lado de mi compañero el volador, que no nos interesa sea la mejor, la peor o la única pareja que haya. Nosotros tenemos que lograr el objetivo que es ser campeones. Oye volador, difícil, gran guerrero, último guerrero al final, ¿no? Sí, el señor no quiere tregua, no le vamos a dar tregua. El señor pide tregua, vamos a hacer tregua. Pero ahorita fue un torneo que fue diseñado para el Sky Team. Nos juntaron, fue un error. Nomás que recuerden quién les quitó los campeonatos. Ahora que recuerden por qué hemos ganado y por qué hemos llegado a la final. El servidor y el valiente, el Sky Team, pasaron a la final y pasamos sobre los guerreros. ¿Es valiente la pareja irónica para el volador mundial? Creo que no es ironia. ¿Cuánto tiempo tenemos de campeonatos mundiales de tríos con Místico? Le ganamos a Místico, le ganamos a dos pedos completos, señores altos, a dos experimentados, lo que es último guerrero y el gran guerrero. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo pedir? Solamente llevarnos esos campeonatos a casa. Valiente, la próxima semana van a estar esperando a las parejas que vienen parejas complicadas también. Pues nosotros vamos a seguir trabajando para enfrentar a quien venga, porque estamos decididos a llevarnos esos campeonatos a nuestras vitrinas. Es una pareja conformada por los últimos dos campeones universales. ¿Se pondría en la etiqueta de favoritos? Fíjate que no hay que poner 10 a 0, sino todo lo contrario. No sé cuáles son las siguientes parejas, pero todo luchador que entra al Consejo Mundial de Lucha Libre o que pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre son muy buenos. Entonces hay que esperar a los rivales. Ya estamos en la final, ahora hay que llevarnos esos campeonatos. Yo vivo el momento, disfruto este momento, es un momento muy importante en mi carrera, al lado del volador y esperar a los rivales para demostrarles por qué somos los mejores.